Buenos días, soy Ramón Jiménez, delegado comercial de IMS Control Industrial y estamos en la 42ª Feria de la Maquinaria Agrícola de Úbeda presentando nuestros productos, la innovación referente a todo lo que es extracción y os esperamos a que visitéis y tengamos la posibilidad de enseñaros estos productos que aquí exponemos. Muchísimas gracias y aquí os esperamos.